¿Qué es el ámbito de la UCR? Como estamos a generar riqueza vendiendo lo mejor de nuestra energía, vendiendo minerales críticos con valor agregado, vendiendo trabajo y talento argentino que es el capital humano y vendiendo proteínas al mundo con valor agregado. Creo que esos cuatro elementos en un mundo en guerra y en crisis por la pospandemia, indudablemente a la Argentina le abren una enorme oportunidad y nos tienen que sacar del mediocre debate chicanero de la política y llevarnos al debate del desarrollo económico argentino.